Ay, papá, ahora sí se prendió la fiesta, compadre Ángeles Azules, Lalo Eblat, y aquí su servilleta, Juana Escapa Colombia y México en la casa Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Y ese besito que me diste en la boca me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero Si yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero oro yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi corazón no es solo tuyo Pero oro yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero oro yo te lo presto Cumbia L-A-L-O A ti te saco unrato Raro, caro y no barato Por ti rescata un gato Jovito flow en un plato Tú tienes algo Kardashian y yo tengo algo de mulato Tengo de superhéroes lo que juane de vallenata Ahí la más que quiere la mujer Ahí la más, tu movimiento plebe Ahí la más que tú me pa' que lleve Tengo de superhéroes lo que juane de vallenata Ahí la más que quiere la mujer Ahí la más, tu movimiento plebe Ahí la más que tú me pa' que lleve Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi culta solo solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero con el alma Si yo te quiero hasta los huesos Mi culta solo solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi culta solo solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Se fue la plata, quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Si yo te quiero por el alma Si yo te quiero hasta donde se mueve Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Si yo te quiero por el alma Si yo te quiero hasta donde se mueve Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Ah bueno que suena esta vaina Cumbia